perdón por las creñas es que me acabo de despertar pero ya saben que hoy es 27 bueno depende si lo están viendo el 28 el 23 de agosto tal vez entonces no sé pero cuando grabé este vídeo y lo subí pues fue el 27 porque en una fecha especial el 27 cada 27 de julio me dan regalos porque es mi cumpleaños entonces hoy les voy a hacer un unboxing de todos mis regalos primero voy a empezar con el que creo que les va a gustar más porque este lo regaló mi papá entonces es un smartwatch lo vamos a abrir porque no lo he abierto porque yo quería que ustedes quieran entonces voy a sacar la caja está bien dura ahí está miren esto a ver vamos a sacarlo miren viene así tiene esta cosa miren 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 ahí está el smartwatch y es de color rosita si me cabe miren si me cabe Bueno, acá viene con su cargador, su cosa este, miren, ahorita les voy a enseñar como registrarlo. Este debe de venir sí o sí en el smartwatch, donde está aquí el cablecito tiene que venir acá, entonces aquí, y donde están los papeles ahí tienen las instrucciones de cómo usarse, cómo registrarlo y así. De todos modos yo les voy a enseñar, no se preocupen. Ah, miren, aquí viene el, bueno, estos papeles no sé exactamente para qué son, pero es como un mini libro, y después otro, que es un otro mini libro, y acá viene, acaba de venir, debería de venir el chip, o no sé dónde venía, porque no sé dónde venía, porque no sé, no sé dónde venía. Primero, para prenderlo, le van a picar este donde dice fun, ahí está, ya le pican, ahí, aquí, aquí le van a picar, fun, ahí está. O, home, 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 creo que les tienen que picar, home, póngale home, y les va a aparecer esta imagen, hawae, ahorita no se ve bien, pero voy a tomar la, la, no sé cómo tomarla. Sí, así, 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 no sé cómo. Y va a aprender, va a empezar a brillar esta cosa, y le va a aparecer aquí. Entonces, aquí se ve, hawaii, y va a empezar a brillar esta cosa, y va a decir, activando red, asegúrese que los datos móviles, red activada, y les va a aparecer muchas cosas. Primero, busquen tutoriales, porque es que ahorita yo compré un chip, para que llegue hoy, entonces, cuando llegue el chip, les voy a... No, 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 me metió una cosa que no. Para descargar la aplicación Huawei Famkele, usa tu teléfono para escanear el código QR en la pantalla del reloj. Después de descargar e instalar la aplicación, úsala para escanear el código QR y enlazarlo con el reloj. Esperen, bueno, el smartwatch valió, esto lo tienen que escanear, vean, esto lo tienen que escanear. Entonces, nada más lo apagan, apagan, mira, bueno, que se apague solito. Ahora sí les voy a dar un unboxing. Me dieron estas chanclitas, súper bonitas y súper calientitas, vean, vean, vean. ¡Ah, las amé! También, Jackie, si estás viendo este video, amé tus regalos. Y pa'o, ma. ¡Ay, ay, 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 ay! Estos son las chanclitas y ahorita me las puse porque hace mucho frío. Aquí hace mucho frío, como está nublado ahorita, en la mañana, friazo que hace. Después, esta, para ponérmela aquí en el cuello, está súper, súper buena. Porque ahorita como me duele el cuello, me la puse, ¿no? Y entonces, me alivio un poco, pero todavía me duele. Entonces, me la voy a poner un ratito más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así me duele. Y ya nada más para poder así. También me regalaron unos ternoides de osito panda. Estén atentos porque voy a grabar un video de los ternoides. ¿Ok? Esta Barbie, está súper bonita, pero dije, no, no la voy a abrir. La voy a dejar ahí como estatua. Y ya pues no la saqué. Sí, pero si quieren sacarla, pues ahorita la sacamos. También me regalaron... También me regalaron una mascarilla, primero que nada. Después, una libreta de Cinnamoroll. Obviamente porque ya tengo tres. Entonces, esta sería la... Bueno, dos. Esta sería la tercera. Tengo otra, pero sería la cuarta también. Entonces, aquí me regalaron estos... Estos canales. Bueno, estos... Bueno, cositas estas. Me regalaron este cartón. Díganme. Este, ¿para qué funciona? Porque yo no sé. Voy a grabar un short. Un short. Un short. Y ustedes me dicen... Este... ¿Para qué sirve esta carta? Porque me la regalaron. Este labial. Que está súper bonito. Que también es llavero. Y estos... Están súper ricos. Vean. Son como poquís. Son... Son como poquís, pero no son poquís. Están muy buenos para desayunar. Aunque es mucho dulce, pero están muy buenos. Están muy buenos para desayunar. Y creo que nada más me regalaron eso. Bueno. Más cosas, pero... Están guardadas y ya no las quiero sacar. Ya me da flojera. Entonces, ya voy a grabar la... La mini película, ¿ok? Así que... Bye, James. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!